Esto dice así Eso va a necesitar para toda la banda que ya se presente Esa noche en la ascensa milenio Bienvenidos a bailar rock and roll Eso va para la banda que se sigue discutiendo esta noche Ahí viene el ritmo Ahí viene el ritmo Rock and roll Y todos dicen uno, dos, tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Como los Barrancas Ninguno La Pompi El Rebo La Tia Chas El Bombero El Pequeño Anton Esa noche con ritmo y sorpresa Y un solo para ritmo y sorpresa Y sonido crazy De Valle de Chalco Y sonido chendo rock and roll Party Eso decía para Geras Y su pareja Esta noche en acción Un solo para los Panatos 666 El Ruco y su Chaparrita Tres, vasi Roca El Ruco y su Tres, vasi Tres, vasi Tres, vasi Tres, vasi Tres, vasi Vasi Tres, vasi Y un saludo la bienvenida para la abuelita Ya llegó la abuelita Valle de Chalco Y hasta aquí presente Y un saludo para el sonido de baradilla Rock and roll Y un saludo la bienvenida para la linda Cervantes Saludos niño Toda la dinastía, ritmo y sorpresa Y ese grito de guerra Para linda Cervantes esta noche Un saludo la bienvenida para Nelly Luz Desde Tijuana a Baja California A través del Face Un saludo la bienvenida para Rosemary Saludos a Rosita Barrio de Sanacus Chimalcuaca Ritmo y sorpresa Adelante hasta ahí la participación, ritmo y sorpresa con ustedes El Abuelo Censa Adelante